Tengo la pena de amor La caricia tuya puede sanar mi corazón Tengo la pena de amor Que me derrita el sentimiento Se me dobla el corazón Mil kilómetros de tierra y agua Mil kilómetros de arena y mar Mil kilómetros no sé olvidarla Mil kilómetros no puedo más De una brújula de viento y algas Y en el norte solo cielo y sal Mil kilómetros que es la distancia Donde la pueda mirar encontrar Llevo una gorra de alma y un bolsillo lleno de amor Tengo la pena de amor Un blue jean medio roto y un retrato de bango Tengo la pena de amor Que me derrite hasta los huesos Y desintegra mi razón Llevo una gorra de alma y un bolsillo lleno de amor Tengo la pena de amor Un blue jean medio roto y un retrato de bango Tengo la pena de amor Que me derrite hasta los huesos Y desintegra mi razón Mil kilómetros de tierra y agua Tengo mil kilómetros Mil kilómetros de arena y mar Mil kilómetros no sé olvidarla Mil kilómetros no puedo más Una brújula de viento y algas Y en el norte solo cielo y sal Y mil kilómetros que es la distancia Donde la pueda mirar encontrar Y viene el coro Donde estará esa mujer Mira que yo la quiero tener Donde estará esa mujer Llevo una pena aquí en mi ser Donde estará esa mujer Mira que yo la quiero tener Tan bonito que ella era y se me fue Y ahora que voy a hacer Y viene Y viene el mambo Donde estará esa mujer Mira que yo la quiero tener Se fue volando en un avión Y me dejó con este amor Donde estará esa mujer Mira que yo la quiero tener Me paso la noche en vela Porque no la puedo ver Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez ¡Gracias!